Cancún, Infocro, Darwin Pucacosta, secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, admitió que tiene conocimiento de que policías extorsionan a turistas en Cancún, un tema que atenderá la dirección de asuntos internos de la corporación. En una entrevista de radio, pidió a quienes se vean afectados por algún elemento de la corporación que lo denuncien para poner en marcha el procedimiento correspondiente. Al hablar sobre las quejas de turistas que conducen vehículos de arrendadoras por las extorsiones de que son víctimas en un retén ubicado rumbo al aeropuerto, dijo que es la primera vez que escucha el tema, pero en ese lugar hay supervisión, y ocasionalmente se instala la unidad de transporte de la Policía Federal, de manera que es necesario precisar de qué corporación son los malos agentes. De acuerdo con versiones de radio escuchas, en el retén son detenidos vehículos de arrendamiento que se dirigen al aeropuerto, donde agentes acusan a los turistas de llevar algo ilegal, y les exigen hasta 200 dólares por dejarlos pasar. Al señalarle que los extorsionados ya no tienen tiempo de presentar denuncias, y en el aeropuerto no hay donde hacerlo, Pucacosta sostuvo que se tiene un proyecto, a mediano plazo, de instalar un centro de atención integral a visitantes. El proyecto es del gobierno del estado, y permitirá brindar al visitante atención en diversos aspectos, como salud, migración, quejas contra comercios, etc.